Música Saludos familia claretiana de Centroamérica Estamos en la ciudad de Panamá Donde inició la misión claretiana en nuestra provincia de Centroamérica Detrás de mi está el conjunto monumental de Santo Domingo Con su convento y la iglesia de Santo Domingo Detrás de esta iglesia comenzaron los primeros claretianos a tener residencia Y a partir de aquí una misión que se extenderá desde Panamá para toda Centroamérica Música Tenemos la oportunidad ahora de compartir con Manuel Pelayo Calderón Bert Nuestro amigo del Santoro Nacional Feligrés por tantos tiempos Y que es como nuestra memoria viviente de cómo eran aquellos años a los inicios de la misión claretiana Cuéntanos un poquito tu relación con estos espacios acá de la iglesia de Santo Domingo Bueno, la iglesia de Santo Domingo era como nuestra capilla de la familia La familia, todos vivíamos juntos en la casa de mi abuelo ahí enfrente Y mi abuela, muy muy católica, era como la líder de las señoras católicas del barrio Y era como la fundadora de la archicofradía de nuestros días Exactamente, exactamente Y mandaban igual Un detalle interesantísimo La familia era el coro que cantaba en la iglesia de Santo Domingo en ciertos días Yo todavía me acuerdo en la misa de Gallo el 24 de diciembre Cantando con mis tías y mis hermanos y mis primos Todos juntos ahí en la iglesia de Santo Domingo Muy bien, y cuéntanos un poquito cómo era esa relación de vecinos, de amigos Íntima, íntima y muy católica Eran verdaderas comunidades católicas Y los sacramentos y la liturgia de la iglesia era esencial, primordial Era el centro de toda la actividad social de la comunidad Y los claretianos ahí avivando Los claretianos dirigían Y tú también nos contaste acerca de esa relación Todavía mucho más cercana de los claretianos con tu familia Cuéntanos eso de que iban a tu casa Bueno, mi abuelita era muy, muy, muy católica La casa era muy grande aquí frente a la iglesia de Santo Domingo Y en algún momento mi abuelita quiso tener una capilla Una capilla, no una capilla cualquiera, una capilla montada de una forma muy sofisticada Con frescos traídos con maestros italianos Este, la, la, y el sacerdote pasaba, la casa cural queda ahí a la izquierda Detrás del museo, cruzaba y daba misa en la capilla a las seis de la mañana Ahí fueron acompañando también en la fe los claretianos Así es A tu familia, qué interesante, ¿no? Esa cercanía Además Y todavía más detalles En esta misma calle vivía la familia o barrio de Alba Exactamente Que luego van por la relación que se establece desde aquí En esta área de Ciudad de Panamá Lo que conocemos como casco antiguo Este vínculo con los barrios de Alba Será lo que luego más adelante Permitirá lo que hoy conocemos como el Santuario Nacional Exactamente Esos terrenos que fueron cedidos a los claretianos En este sector que hoy conocemos como barrio Fueron los tres Muchas gracias Manuel Y poco a poco vamos tocando historia Y tocando historia también nos estimulamos Nos motivamos Nos inspiramos a seguir caminando hasta el futuro Navegando desde el sur Hasta el suelo canalero Como podemos observar Allá era la casa de los primeros claretianos Era la casa cural del convento de Santo Domingo Estamos en esta parte posterior Que ha sido ya proceso de restauración y de mejoras Y nos da una mejor visión De lo que fue estos inicios de la misión claretiana Aquí en Panamá Desde aquí nos dirigimos a seguir tocando historia A seguir conociendo nuestros orígenes Arraigados en Jesús Ambuena Alacés en la misión Ambuena Vamos Señor de tu fuego Ambuena Yo también soy misionero Corazón inmaculado De la Madre de Jesús